Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta sesión de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que esta cátedra, como casi todos ustedes saben, fue fundada en el año 1994, gracias a la generosidad de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ellos quisieron honrar la memoria de su amigo y gran escritor argentino, Julio Cortázar, autor de Rayuela. Entonces, desde entonces, desde su fundación, esta cátedra ha funcionado como un espacio de altísimo nivel internacional, en donde acuden grandes intelectuales, grandes pensadores, para exponer aquí sus ideas sobre la ciencia, filosofía, literatura. Y esta tarde tenemos aquí invitado al doctor Enrico Ramírez Ruiz, para quien pido un aplauso. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Así, el nombre del doctor Enrique Ramírez Ruiz se suma a la larguísima lista ya de más de 100 ponentes que ha tenido esta cátedra latinoamericana, Julio Cortázar, desde su fundación en 1994. El doctor Enrico, perdón, nos va a dar una conferencia magistral, el esastrofísico notable, mexicano, mexicano, nacido en México, que trabaja en la Universidad de California, Santa Cruz, y ha aceptado nuestra invitación esta tarde para hablarnos sobre el bestiario galáctico y el origen de los elementos. Para presentarlo, hemos invitado al doctor Gerardo Ramos Larios, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Perdón. Muchas gracias. Bienvenido, Enrico. Bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes para presentarles orgullosamente a nuestro invitado de honor el día de hoy. Se trata, como ya comentó la maestra, el doctor Enrico Ramírez Ruiz, uno de los astrónomos mexicanos más importantes y renombrados a nivel mundial. A su corta edad se ha hecho acreedor a notables reconocimientos que avalan su enorme carrera. Enrico Ramírez es originario de la Ciudad de México e hijo de padres científicos universitarios. Realizó sus estudios de licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde recibió el premio León Lederman en 1997, aún como estudiante. Su trabajo recepcional de tesis lo desarrolló en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, en colaboración con el profesor Edward Fenimore, que concluyó en 1999. Durante el periodo de 1999-2003, realizó su doctorado en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, bajo la supervisión del astrónomo real Sir Martin Rees. Posteriormente, se trasladó al Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, en Estados Unidos, para realizar su investigación postdoctoral hasta 2007 como becario John Bacall. Desde 2007, es profesor y catedrático adscrito al Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de California, Santa Cruz, y es titular de la Cátedra Presidencial Vera Rubín para la Diversidad en Astronomía en el mismo centro. Entre sus múltiples distinciones recibidas, se encuentran la medalla Gavino Barreda, otorgada por la UNAM en 1999, la beca Chandra por la NASA, la beca Packard en Ciencias e Ingenierías, el premio Carrera de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el premio Ron Ruby para, o por la excelencia en la enseñanza por la Universidad de Santa Cruz, la beca Radcliffe por la Universidad de Harvard, fue también profesor Niels Bohr en la Universidad de Copenhague en Dinamarca, obtuvo el premio Head de la Sociedad Astronómica Americana, la medalla Dwight Nicholson de la Sociedad Americana en Física, el premio Sagnas también como un mentor distinguido, y así como un reconocimiento presidencial a la excelencia en ciencias matemáticas en los Estados Unidos. Además, es miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2011, siendo el miembro electo más joven elegido por dicha sociedad hasta la fecha. Fue también recientemente elegido en 2020 como un miembro honorario de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, que es una de las más prestigiosas de ese país. El doctor Ramírez Ruiz es un prolífico y condecorado autor, habiendo publicado más de 285 artículos, donde más de 20 de ellos han sido en las prestigiosas revistas Nature y Science, cuyas citas en estos trabajos rebasan las 25 mil citas, y créanme que esa cifra es una muy, muy, muy alta. En sus estudios se ha desarrollado un marco conceptual para entender la naturaleza del universo por medio de simulaciones en computadora, para explorar fenómenos transitorios como colisiones, fusiones de estrellas, especialmente aquellos que involucran objetos compactos como agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas blancas. Uno de sus logros lo realizó en 2017, en conjunto con un grupo de científicos del Observatorio de Ondas Gravitatorias por Interferometría Láser, conocido como LIGO en los Estados Unidos, al detectar ondas gravitacionales ubicadas en otra galaxia. Con ello, él y su equipo fueron reconocidos como el descubrimiento más importante de ese año por la revista Science. Como director del programa de investigación de verano de la MAT sobre computación de alto rendimiento en astrofísica, el doctor Enrico trabaja apoyando la promoción y retención de mujeres y minorías subrepresentadas. En este sentido, él ha asesorado o supervisado a más de 34 estudiantes de nivel licenciatura, 18 de posgrado y 21 postdoctorados. Y bueno, creo que no podría parar de hablar de todos sus reconocimientos y méritos, por lo que me tengo aquí entonces para presentar al doctor Enrico Ramírez Ruiz, que nos hablará en esta oportunidad sobre el bestiario galáctico y el origen de los elementos. Y les pido entonces que recibamos con merecido aplauso al doctor Enrico. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gerardo Ramos. Es un verdadero placer tenerte como colega. Ahora nos dimos cuenta que los dos estuvimos en nuestra primera conferencia juntos. Ahí nos conocimos en mi primer año de doctorado, cuando él era también estudiante de licenciatura. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Realmente un honor tener esta cátedra. Les voy a platicar un poco sobre el bestiario galáctico y quiero darles una idea un poco de su árbol genealógico, pero con una visión cosmológica. De dónde venimos cosmológicamente y cómo fuimos creados, particularmente atómicamente. Bueno, no funciona. Gracias. 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 Lo logramos. Gracias. Gracias. Entonces, quería empezar yo con esta cita muy bonita de Carl Sagan que dice, la belleza de un ser vivo, o sea, ustedes, no está en los átomos que lo conforman, sino en la manera en la que esos átomos se combinan. Y les voy a platicar un poco de la historia atómica del universo y cómo se conecta con nosotros. Gracias. Gracias. ¿Sigue sin funcionar? A mano entonces. Atómicamente somos increíblemente numerosos. Tenemos 10 a la 28 átomos en nuestro cuerpo. Esta es notación científica, entonces obviamente si hacemos la notación normal es un 1 seguido por 28 ceros. Y los átomos que tenemos son muy duraderos, ¿no? Entonces, si pudieran hablar, te platicarían de su historia cosmológica. Y lo que es muy impresionante es que tenemos mucho más átomos en nuestro cuerpo que estrellas en el universo o que granos de arena en el mar. Y como seres humanos, obviamente somos un poco egocéntricos y nos queremos concentrar en estos átomos que realmente caracterizan nuestra vida. Los más importantes, obviamente, como pueden ver ahí en cuestión de nuestra masa, es el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Esos son los elementos fundamentales que nos dan lugar a la vida. Y obviamente, como saben ustedes, estamos particularmente hechos de agua. Y entonces el oxígeno, por cuestión de masa, domina nuestra concentración. Entonces, les voy a platicar una historia en tres actos. Les voy a platicar el origen del hidrógeno, el origen del oxígeno y les voy a platicar la historia del oro. ¿Sí? Y el oro, principalmente, como mencionó Gerardo, es uno de los elementos que yo le he dedicado a mi vida, intentando entender cómo se formó el oro. Entonces, vamos a hablar también un poco de la formación del oro. Entonces, el hidrógeno es un elemento, es el más abundante en el universo. Y su origen se remite a los principios del universo. Es realmente el átomo más viejo, quizás el más sabio, el que lo ha visto todo. Y este átomo se formó después de la gran explosión, en los primeros tres minutos del origen del universo. Y dio lugar también al helio. Entonces, el hidrógeno y el helio son elementos fundamentales en la astronomía. Y los astrónomos, de hecho, le llaman metales a todos los elementos que son más pesados de hidrógeno y helio. Y esos metales fueron construidos por procesos estelares, muchos de ellos muy violentos. Entonces, si ustedes pudieran platicar con su átomo de hidrógeno, les platicaría que se formó en el Big Bang y que lo ha visto absolutamente todo. Y que inicialmente el contenido de metales en el universo era bastante bajo y se fue incrementando como función del tiempo hasta ahora. Entonces, ¿qué tantos metales tiene una estrella? Te dice su edad. Las estrellas muy, muy jóvenes que se formaron cuando el universo era un bebé, casi no tienen metales, mientras que las estrellas, como nuestra propia estrella, tienen ya una cantidad de metales bastante amplia. Entonces, el oxígeno ha estado con nosotros por la edad del universo. Perdón, el hidrógeno. Y la historia que les voy a platicar ahora es la historia del oxígeno, que obviamente es el elemento más importante en relación a nosotros. Y este elemento no se formó en la gran explosión, se formó en estrellas. Fue constituido en estrellas y en realidad en estrellas bastante masivas, como diez veces más masivas que nuestro sol. Estrellas en el universo tenemos algo muy simpático, de cierta manera, que mientras más masiva es una estrella, más rápido hace el quemado de sus elementos, fusiona los elementos de manera más rápida y tiene unas vidas mucho más cortas. Pero son muy, muy brillantes, ¿no? Uno las puede pensar como las Pedro Infante y las Jorge Negrete, viven unas vidas cortas pero muy luminosas, ¿sí? Y fusionan elementos de hidrógeno hasta hierro. Algo muy importante de hierro es que es el elemento más estable del universo. Entonces, una vez que llega la fusión hasta hierro, la gravedad gana la batalla y dice, ya no puedo generar calor por fusión. Entonces, la gravedad gana la batalla y hace que el núcleo de hierro de la estrella se colapse. Y en ese colapso va a dar lugar a uno de nuestros primeros protagonistas, que es una estrella de neutrones, los objetos más densos del universo. Gerardo mencionó que yo hago cálculos computacionales y en realidad los astrofísicos teóricos, como no podemos ir a otras partes del universo a hacer experimentos o podemos tener estrellas en nuestro laboratorio, las hacemos, hacemos modelos computacionales. Entonces, les voy a enseñar un modelo computacional de un colapso de una estrella. Entonces, como ven aquí, lo que pasa es que la estrella se colapsa, se genera una estrella de neutrones en el centro y se genera tal calor y tal presión que el colapso se convierte en una gran explosión y las capas externas de la estrella son aventadas en el universo. Y en ese proceso de ser aventadas, ahí se genera también el oxígeno. Entonces, la mayor parte de su cuerpo debe sus principios a unas de estas explosiones de supernova. Y aquí lo que se fijen en el reloj, que es en milisegundos, el núcleo de hierro se colapsa, empieza a generar un calor brutal, como lo ven ahí, de miles de millones de grados. Y lo que genera es, genera neutrinos, estas partículas que no interactúan muy altamente con la materia, pero suficiente para empezar a generar calor y empezar a generar presión hasta que el colapso se convierte en una expansión. Es como una olla de presión, donde la presión se incrementa hasta que el colapso se termina. Y esto dura una fracción de segundo. Y en esa fracción de segundo, se generan estas explosiones de supernova, que son impresionantemente brillantes. Aquí hay un ejemplo donde pueden ver en una galaxia lejana a nosotros que la explosión de supernova es tan brillante como todas las estrellas de esa galaxia unidas. Por lo tanto, podemos ver la explosión de una estrella desde muy lejos. Aquí está una explosión de supernova en nuestra galaxia. Y esto es lo que le llamamos un remanente de supernova. Y la mayor parte de los átomos que ven ahí son átomos de oxígeno. Entonces, ustedes se pueden preguntar, bueno, aproximadamente, ¿cuántas explosiones de supernova tengo yo en mi cuerpo? Como cientos de millones. ¿Por qué? Porque estas explosiones de supernova depositan los metales en el medio interestelar y se mezclan constantemente. Entonces, somos un mezclado y reciclado de núcleos de oxígeno que particularmente vienen de este tipo de explosiones, sumadas por la historia del universo. Entonces, realmente somos un reciclado maravilloso de átomos y, de hecho, nuestros átomos se generaron en puntos muy diversos de la galaxia. Entonces, si tus átomos de oxígeno pudieran hablar, te podrían platicar un poco de su travesía que tuvieron a lo largo de la Vía Láctea hasta llegar a formar a la nube que formó el Sol. Entonces, cuando Elena dice háblales de tú a las estrellas, está claro que tenemos la autoridad moral de hablarles de tú a las estrellas porque estamos hechos de lo mismo. ¿Sí? Ahora, este reciclado de oxígeno es algo muy bello en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque nosotros reciclamos en nuestro cuerpo algo así como 500 litros de oxígeno. Yo tengo la fortuna de estar en este maravilloso auditorio y durante mi charla les estoy robando átomos de oxígeno. Entonces, esos átomos de oxígeno que les pertenecían a ustedes van a ser parte de mi cuerpo cuando salga de aquí y me voy a llevar su esencia. Ahora, como no se pierde mucho oxígeno en la atmósfera, uno se puede preguntar, bueno, ¿tengo yo átomos de oxígeno de dinosaurios? Sí, seguramente. Bueno, ¿cuántos átomos de oxígeno puedo yo tener de gente que admiro altamente? Y la respuesta es que más o menos si tomas un personaje histórico como Zapata, tenemos cientos de miles de átomos que alguna vez residieron en el cuerpo de Zapata. Y obviamente uno puede escoger a su persona favorita. Entonces, si se sienten a veces poco creativos, tienen que concentrarse en esos cientos de miles de átomos, por ejemplo, de Frida Kahlo, que les va a dar un grado de creatividad absoluta. Y obviamente estamos aquí celebrando la vida de Julio Cortázar y sus maravillosos cuentos y su maravillosa novela Rayuela que marcó mi vida. Y tenemos cientos de miles de átomos de Cortázar. Está con nosotros. Está Chávez Vargas, Sor Juan Inés de la Cruz. Obviamente hay personas con las cuales no nos queremos enfocar en sus átomos, entonces esos sí los pueden ignorar. Entonces, en el acto número tres, les voy a platicar un poco del origen del oro. Eso es algo que yo he estudiado bastante. Y es porque la mayoría de los elementos más pesados de hierro, al menos la mitad de ellos, había discusiones muy intensas sobre su origen. No sabíamos bien. Cuando yo empecé a hacer la licenciatura, cuando yo conocí a Gerardo por primera vez, no estaba muy claro cómo se podían formar estos elementos. Y ustedes pueden decir, bueno, Enrico, pero a mí el oro no me interesa. Bueno, les quería decir que tienen 10 a la 18 átomos de oro en su cuerpo. Algo así como 0.2 miligramos de oro en su cuerpo. Y si les gusta mucho el pescado fresco o el sushi, el número de átomos de oro se va a incrementar en su cuerpo. Les quería dar una idea de qué tan común es el oro en el universo. Entonces, quería hacer uso de lo que le llamamos parte por mil millones. Esa es más o menos la fracción en masa que el sol tiene de oro. Una parte por mil millones. Y entonces, pensé una analogía que es, si ustedes toman una cuchara de café y la meten en una alberca olímpica, ustedes sacan una parte por mil millones de la masa de la alberca olímpica para darse cuenta de qué tan abundante es el oro en nuestro universo. Entonces, aquí está una tabla que muestra, bueno, el universo tiene 0.6 partes por miles de millones. El sol tiene una parte por miles de millones. Algo muy interesante es que los meteoritos tienen cientos de partes por miles de millones. Son mucho más ricos en su contenido de oro. Entonces, si alguna vez han escuchado esta idea de que vamos a minar asteroides, la idea es porque estos elementos preciosos son mucho más abundantes en estos asteroides. Nosotros, el oro en nuestro cuerpo es mucho más abundante que el oro en el universo. Entonces, somos un factor de aproximadamente 50 veces más concentrados en oro que en el universo. Y lo que es muy interesante es que la mayor parte del oro en la Tierra ya se ha extraído y ahora existe en agua salada. Y la fracción en agua salada es realmente baja y por suerte los humanos no han encontrado una manera viable de extraer oro del agua salada, del mar, sin contaminar. Entonces, les quería platicar mi historia del origen del oro, pero quería platicarles que, bueno, los aztecas pensaban que el oro era el sudor del sol que caía, digamos, en la superficie de la Tierra. Y no estaba tan mal porque el sol tiene oro, pero el oro no se formó en el sol. Entonces, lo que yo les voy a platicar es cómo hacer oro. Vamos a jugar a ser alquimistas. Entonces, los ingredientes son dos estrellas de neutrones. ¿Se acuerdan que estas estrellas de neutrones se formaron en estas estrellas muy masivas? Tienen que vivir en pares. Son una pareja. Tienen que coalecer. Tienen que calentarse a temperaturas de miles de millones de grados y ya tenemos las condiciones esenciales para crear oro. Suena un poco como un cuento de hadas, pero les voy a platicar un poco que esta receta de oro se ha convertido en la receta más viable del universo. Entonces, una estrella de neutrones tiene densidad de un núcleo atómico. La estrella de neutrones tiene una masa comparable a la masa del sol, pero tiene un tamaño, aquí obviamente es como una visión muy americana, pero es, digamos, del tamaño de, digo, mucho más pequeño que la ciudad de Guadalajara, unos 10 kilómetros. Entonces, imagínense la masa del sol concentrada en 10 kilómetros. Si uno está en la superficie de una estrella de neutrones y quiere escapar y moverse a la velocidad de escape, uno tiene que moverse al 30% de la velocidad de la luz para poder escapar la gravedad de una estrella de neutrones. Son los objetos más densos del universo y también provienen de estas explosiones de supernova. Y como el 2% de las estrellas de neutrones viven vidas que no son solitarias, tienen una pareja y en una fracción todavía más pequeña tienen otra estrella de neutrones. Y estas evolucionan de una manera impresionante. En nuestra galaxia conocemos dos decenas de estas estrellas dobles de estrellas de neutrones, estrellas binarias, y les voy a platicar porque son muy interesantes. Y tiene que ver porque son tan densas que las deformaciones del espacio y tiempo generan estas ondas gravitacionales que predijo Einstein de amplitud muy amplia. Y estas ondas extraen energía y momento angular del sistema. Entonces, estas estrellas de neutrones danzan alrededor una de la otra por miles de millones de años hasta que llegan lo suficientemente cerca para coalecer. Y es en esa coalescencia donde el oro se produce. Entonces, les voy a enseñar una simulación numérica de qué pasa cuando estas dos estrellas de neutrones coalecen. Lo que van a ver es temperatura. Y otra vez, si se fijan en el reloj, en el tiempo, esto pasa de manera muy, muy rápida. En fracciones de 10 milisegundos, estas estrellas coalecen, generan temperaturas de miles de millones de grados a densidades altísimas. Si ustedes se concentran en lo que le llamamos estas colas de marea, que son aventadas, ahí creemos que se dan las condiciones exactas para generar el oro y muchos de los elementos preciosos. Entonces, esa era una teoría en la cual yo trabajé cuando hice mi doctorado, diciendo, ¿pueden estos objetos ser los creadores del oro y de elementos preciosos en el universo? Porque para hacer estos elementos se necesitan condiciones extremas. Cuando uno piensa en la historia de los alquimistas humanos, pues bueno, no había manera en un laboratorio de llegar a densidades tan altas y a temperaturas tan altas. Entonces, obviamente, el universo se las arregla y lo hace en este bestiario extremo del universo. Mucho de lo que yo trabajé era intentar predecir después de que dos estrellas de neutrones cuáles eran, qué tipo de ondas electromagnéticas ellos iban a generar o ellas. Entonces, aquí se ve las predicciones que dijimos que iban a crear algo así como un objeto en el óptico transitorio que se iba a desvanecer en aproximadamente una semana. Esa era la predicción y predicimos cómo se iba a ver el espectro y cómo se iban a ver los colores y cómo se iba a ver la curva de luz. Entonces, ahora había que encontrarlo. Como lo mencionó Gerardo, hay un experimento que se llama LIGO que es un interferómetro que detecta ondas gravitacionales. Esas ondas que ustedes vieron generadas por estos objetos ya las podemos detectar como humanidad en la Tierra por primera vez. Y lo que ven ahí es el espectro de ondas gravitacionales. Lo que se enseña es cómo cambia la frecuencia de las ondas como función del tiempo y lo que están viendo ahí son dos estrellas de neutrones en su último baile, antes de cuáles ser. la frecuencia se incrementa porque mientras más cercanos están esos objetos, más rápido rotan alrededor de sí mismos y la frecuencia se incrementa muy rápidamente porque la energía de ondas gravitacionales depende mucho de la separación. Entonces, mientras más cerca están, la amplitud de las ondas se incrementa y se vienen progresivamente a tasas más rápidas. Y entonces, un poco la idea es, bueno, si ya sabemos que se detectaron ondas gravitacionales, podemos seguirlas con los telescopios en la Tierra y ver qué tipo de señal pueden producir. Les voy a platicar un poco de cómo se detectan ondas gravitacionales y se detectan de manera muy similar de cómo nosotros escuchamos el sonido. El sonido de mi voz llega hasta ustedes con una cierta amplitud, si hablo un poco más fuerte la amplitud crece y qué pasa, estas ondas llegan a sus oídos y mueven los huesos que tienen y esos huesos generan, digamos, miden la amplitud de la onda y la frecuencia de la onda. Similarmente, LIGO, este instrumento funciona de la misma manera, obviamente mucho más complejo porque están intentando medir las distorsiones espacio-tiempo en escalas de kilómetros y lo hacen con un láser, muy preciso. Pero bueno, si ustedes ven ahí, estas son un poco las incertidumbres de dónde viene la onda gravitacional y se ven bastante simpáticas, se ven como estas trazas muy, muy largas y una de las razones es, si ustedes cierran los ojos y escuchan un sonido, como tenemos este plano de simetría, no podemos saber realmente si el sonido viene de enfrente de nosotros o viene de detrás de nosotros. Somos completamente ineptos en decir en qué dirección viene el sonido. Similarmente, este objeto, este instrumento de LIGO tenía dos instrumentos y por lo tanto no podía detectar exactamente de dónde venían. Entonces decía, bueno, viene del espacio y viene de esta incertidumbre. Pero, este objeto fue detectado con mayor precisión. ¿Por qué? Porque tres días antes de que esto ocurriera, los italianos prendieron su instrumento y entonces había tres instrumentos. Entonces, si nosotros tuviéramos tres orejas, podríamos realmente decir si el sonido viene de enfrente o de detrás. Entonces, imagínense la suerte. Entonces, le debemos mucho a los italianos que prendieron su instrumento y pudimos determinar con mayor precisión dónde estaba este objeto en el cielo. y eso nos permitió intentar buscar la contraparte óptica. Y me gusta un poco platicar que esta es una historia de David y Goliat. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos compitiendo con grupos que tenían telescopios mucho más poderosos. Tenían telescopios de cuatro metros, entonces podían ver visiones más amplias y más profundas y nosotros teníamos dos telescopios de un metro. La colaboración en la que participamos se llama un metro o dos hemisferios. Obviamente tienes que tener telescopios tanto en el sur como en el norte porque no sabes si la onda gravitacional viene del sur o del norte. Entonces, tenemos el telescopio de Leek muy cerca de donde está Santa Cruz y el telescopio Swope en Chile y los dos son de un metro y estábamos compitiendo con un telescopio de cuatro metros y ahí fue donde un poco lo mismo que hizo David Agoliat intentamos ser un poco más astutos y dijimos en vez de monitorear toda esa región vamos a monitorear a las galaxias en esa región solamente. Era mucho más fácil. Entonces, aquí les muestro entonces obviamente utilizamos el telescopio en Chile porque esto pasó en el sur como pueden ver ahí está la incertidumbre de donde estaba y esto fue cuando el objeto fue detectado y en Chile era de día. Entonces, nos tuvimos que esperar hasta que se hiciera de noche para poder detectar este objeto y de hecho se cree que si hubiese habido un telescopio en África lo hubieran detectado antes que nosotros. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es una película los puntos que ven estos puntos negros son las galaxias que observamos se hizo de noche en Chile aquí está 46 minutos después de que el sol se metiera en Chile que ya eran 10 horas después de que el observatorio de ondas gravitacionales había hecho la detección y entonces empezamos a observar galaxias. esas son las galaxias que sabemos existen en ese volumen hasta que después de 20 minutos pudimos detectar los fotones que venían de una de esas galaxias que era coincidente con este objeto y le ganamos a la gente de Harvard por 5 minutos. entonces aquí está la señal que detectamos una de las predicciones que hicimos es que la señal iba a evolucionar de ser azul a ser muy roja porque estos elementos pesados tienen estructuras atómicas muy complejas y claramente eso es lo que vimos vimos una señal azul que se volvió roja este es el equipo que descubrió este objeto de la Universidad de California Santa Cruz mi colega Ryan Foley era el líder observacional del grupo yo soy el más viejo sigo siendo el más viejo de ese grupo tenemos Ariadna Murgía que era mexicana César que es de Costa Rica y David Coulter que diseñó el código que nos que hacía la toma de decisiones de qué galaxias íbamos a observar y él también es México americano entonces un equipo muy joven este y pues bueno tuvimos un poco de fortuna pero muy buena planeación entonces les voy a platicar bueno pudimos realmente como teníamos predicciones muy claras de cómo se iba a ver esta señal todas las predicciones realmente coincidieron con la señal y pudimos de cierta manera calcular cuánto oro se formó en esta coalescencia y lo que descubrimos es que se formó una masa comparable a la masa de Júpiter de puro oro en uno de estos objetos y pudimos realmente concluir que estos objetos si son las bases productoras más importantes de elementos pesados en el universo si esto no les parece impresionante una masa de Júpiter de oro es equivalente a la masa de oro contenido en millones de estrellas como el sol entonces obviamente estos objetos hablamos de las supernovas que pasan bastante frecuente producen el oxígeno después tengo que tener dos supernovas para generar dos estrellas de neutrones tengo que esperar a que coalescan y después se forme el oro entonces la formación del oro en el universo no es algo muy común pero sin embargo se genera un montón de masa en cada uno de estos eventos y por lo tanto estos eventos pueden predecir el contenido del oro que tenemos en el universo total provee viene de estas coalescencias y como lo platicó Gerardo esto fue el descubrimiento del año del 2017 porque porque pudimos concluir que estos elementos pesados vienen de la coalescencia de estos objetos tremendos no tremendos en cuestión de densidad tremendos en cuestión de temperatura este y pudimos no sólo predecir que iban a generar estos elementos pero también la frecuencia y la cantidad de elementos que pueden generar entonces también pueden pensar bueno en mis .2 miligramos de oro que tengo en mi cuerpo cuántos de estos coalescencias han contribuido con los átomos de oro que yo tengo en mi cuerpo y la respuesta es más o menos como cientos de miles de coalescencias han contribuido con los átomos de oro que ustedes tienen en su cuerpo porque como lo indica aquí estos objetos coalescen avientan estos metales estos metales se mezclan y durante la historia de la galaxia se siguen produciendo y se siguen mezclando entonces nosotros somos una mezcla un reciclaje continuo de eventos astrofísicos que últimamente dan lugar a la nube en la que se formó el sol esa nube digamos se colapsa y genera en el centro al sol y a los planetas entonces de ahí está nuestro origen y nuestra relación con las estrellas y con estos objetos les quería platicar ya terminando mi charla un poco de qué sabemos de dónde está el oro en la tierra y esto es una una pregunta bastante interesante porque cuando nuestra tierra se formó estaba muy caliente estaba fundida entonces todos los elementos pesados se fueron hasta el núcleo de la tierra entonces hay pocos elementos pesados en la superficie entonces la gente se pregunta bueno de dónde viene el oro de las minas cómo llegó el oro hacia la tierra y los geólogos ahora ya están completamente convencidos que el oro fue traído por asteroides y meteoritos que impactaron a la tierra particularmente doscientos de millones de años en la misma época que la luna se estaba formando en una colisión muy masiva con la tierra estos asteroides y meteoritos trajeron estos elementos pesados a la superficie de la tierra entonces la mayor parte de los elementos bueno del oro que tenemos en la tierra no se generó en formación sino que fue traído entonces para terminar mi charla les quería platicar un poco de un mito chichimeca que mi abuelo me platicaba que es una analogía muy bonita él decía cuando nosotros somos concebidos nuestra esencia se dirige hacia nosotros pero antes de llegar a nosotros se rompe en miles de millones de pedazos entonces él me decía bueno cuando tú empiezas a tener conciencia te vas a sentir quizás solo quizás incompleto quizás un poco perdido pero esta es una oportunidad que te dio la vida porque estos pedazos de tu esencia no es que se cayeran en el suelo y los vamos recogiendo se cayeron en otras personas y solo podemos ser más completos si compartimos esos pedazos con la gente entonces obviamente va a haber individuos que ustedes saben muy bien quiénes son que van a tener unos pedazos gigantescos que los van a volver más completos pero la idea de la humanidad es obviamente que cada pedazo es importante y que si no tienes la suficiente virtud de saber cómo compartir esos pedazos nunca vas a poder ser completo que es un poco una conclusión importante en la ciencia de que todo mundo tiene y puede contribuir a la ciencia y que hay que saber escuchar y hay que saber hacer ciencia todos juntos entonces ojalá después de esta charla se den cuenta que bueno el anillo de oro que ustedes tienen realmente es maravilloso o sea se generó en condiciones extremas en el universo que produjeron estos elementos que se mezclaron y llegaron ahora hasta la tierra no sólo llegaron a la tierra cuando la tierra se formó pero llegaron a la tierra por base de meteoritos y asteroides que últimamente fueron minados y pudieron generar este el anillo de oro y bueno esta historia puede ser mucho más compleja porque aquí está un poco la idea más reciente de donde creemos que viene la tabla periódica astrofísicamente hablando no hay bastantes procesos astrofísicos que dan lugar a la formación de estos elementos y algo que ustedes tienen que darse cuenta es que la historia del universo está contenida en su cuerpo que estos átomos que nos hacen ser humanos vienen de estos procesos increíblemente interesantes en el universo y que también tenemos un origen cosmológico muy similar y bueno voy a terminar aquí y les quiero agradecer su tiempo gracias muchas gracias muchas gracias muy muy interesante la charla felicidades la verdad que tocaste temas que yo había leídos por encima pero no le había dado el enfoque que tú le diste me gustó mucho espero que a los demás también y además me da mucho gusto ver que se están retomando otra vez las actividades presenciales pasamos yo creo que cerca de dos años incluso teniendo charlas pero todo era de forma virtual y me da mucho gusto ver que estamos acompañados aquí de personas y con temas tan interesantes muchas gracias y bienvenido pues entonces muchas gracias por su presencia y agradecemos nuevamente al doctor Enrico por la excelente charla y su exposición y esperamos verlos en la siguiente cátedra por aquí muchas gracias y buenas tardes gracias un buen hito un buen hito un buen hito